¿Quieres tener una vejez más fácil, plena y feliz? Entonces no hagas ninguna de las cosas que te voy a decir. Todos sabemos que envejecer no es fácil. Es un proceso complicado y difícil porque vamos viendo cambios en nuestro cuerpo y en nuestra vida que no son agradables. Comenzamos a ver cómo nuestro cuerpo se deteriora y cómo nuestras facultades y habilidades van mermando. Podemos hacer menos cosas, nuestro cuerpo no responde igual y muchas veces nuestra mente funciona a la perfección. Pero nuestro cuerpo no. Es por eso que muchas veces las personas se deprimen, se vuelven apáticas y tristes, porque no es un proceso fácil de afrontar. Es por eso que te voy a decir 10 errores que no debes cometer para hacer de ese proceso de envejecimiento un proceso fácil, pleno, satisfactorio y feliz. Primero, no aislarte. Evitar el aislamiento es crucial a cualquier edad, pero especialmente en la tercera edad. Somos seres sociables que necesitamos interacción y contacto con otros. Mantente activo socialmente, conversa, saluda, toma café, realiza compras o cualquier actividad cotidiana. Participa en actividades grupales como talleres, cursos o voluntariado. Esto te ayudará a mantener contactos con tu familia, amigos, vecinos y quizás hacer nuevas amistades. Evita encerrarte en casa y aislarte, ya que eso puede llevar a la depresión y hacer que el proceso de envejecer se sienta más difícil. Segundo, la inactividad física o mental. Lo mismo que dije en el punto anterior, tienes que mantenerte activo, no puedes quedarte en tu casa apoltronado en la sala viendo televisión y no hacer nada porque ahí es cuando te deprimes. Ahí es cuando te decaes anímicamente y ahí es cuando viene la apatía por la vida. Ahí es cuando ya no tienes más ganas de vivir porque estás aburrido. La inactividad lleva al aburrimiento, la inactividad le quita sentido a la vida. Entonces, sigue haciendo tus cosas, haz tú las cosas por ti mismo. Haz tú mismo si puedes hacerlo, sigue haciendo tus diligencias, vete tú al mercado, vete tú a la farmacia, vete tú al banco a pagar las deudas. Mantente activo físicamente y mentalmente igual tienes que trabajar la mente para que siga funcionando de manera óptima. Haz cursos, lee, escribe, haz manualidades, juega, hay juegos de memoria, haz chompecabezas, haz crucigramas. Cosas que te pongan a trabajar la mente, que te mantengan intelectualmente activo y eso te aseguro que te va a ayudar a tener una vejez más plena porque te vas a sentir útil, te vas a sentir que puedes seguir, que eres capaz de seguir haciendo tus cosas por ti mismo. Tercero, no tener un plan, es fundamental, especialmente en la tercera edad, despertarse con un plan o una ilusión cada día. La falta de un propósito puede llevar a sentirse deprimido y a pensar que la vida carece de sentido. Si aún puedes y deseas trabajar, sigue haciéndolo, ya que el trabajo puede ser tanto un placer como una terapia. Si estás jubilado y no quieres volver al trabajo formal, busca actividades como el voluntariado. Estas ocupaciones no solo te mantienen activo y te permiten socializar, sino que también te proporcionan un sentido de utilidad al ayudar a otros, enriqueciendo tu vida enormemente. Cuarto, descuidar tu apariencia. Esto es algo que uno nunca debe hacer y en la tercera edad menos, justamente por lo que hablaba porque en la tercera edad es cuando tú comienzas a ver que tu cuerpo se va deteriorando, se va decayendo y si tú te abandonas, te envejeces más rápido y tu autoestima se afecta. Cuando tú te ves en el espejo y te ves deteriorado, abandonado, ya no te arreglas igual, no te peinas bonito, no te maquillas, no te afeitas, no tienes los dientes bonitos, tienes sobrepeso, la ropa está toda deteriorada, vegetada, rota, sin planchar, sucia, le faltan los botones. Ese abandono lo que hace es que tú te sientas poca cosa, sientas que de verdad estás viejo porque tu apariencia está descuidada, está avejentada. El que está viejo no eres tú, es tu apariencia, es tu ropa, es tu desgano. Y eso es algo que no podemos, no podemos caer en eso, en esa apatía, en ese desgano, en ese abandono de nuestra propia persona, de este cuerpo que te ha acompañado siempre y que te sigue acompañando. Es tan bonito ver a personas mayores bonitas, arregladas, cuidadas, maquilladas, vestidas bien, peinaditas. Eso es tan agradable, habla también de esa persona, inspira admiración cuando tú ves gente mayor bien arreglada que se cuida, que está pendiente de su apariencia porque eso denota que se quiere, eso denota que su autoestima está alta, está fortalecida. Y eso amigos, lo que causa es admiración y respeto. Quinto, dejar de aprender. Es crucial nunca dejar de aprender y mantenerse informado. Si puedes, toma cursos, especialmente los que se ofrecen en línea. Nunca es demasiado tarde, por ejemplo, hay personas mayores que incluso se han graduado de la universidad en sus 90 años. No todos necesitan volver a la universidad a esa edad, pero mantenerse activo intelectualmente es clave. Actualízate en tecnología, sigue las noticias nacionales y mundiales, aprende a usar redes sociales y plataformas digitales como Instagram, Twitter o WhatsApp. No te quedes con la idea de que es demasiado tarde para aprender algo nuevo, esa es una creencia errónea. Mientras mantengas tu mente activa, podrás continuar aprendiendo y mantener tus capacidades mentales agudas. Así que sigue leyendo, aprendiendo y explorando el mundo del conocimiento tanto como puedas. Sexto, no hacer lo que te gusta. Díganle a esa señora que no haga eso que tanto le gusta, díganle a esa señora que por su edad no puede seguir bailando porque se puede romper una pierna, porque se puede fracturar una cadera, porque a lo mejor se puede caer y puede tener un problema de salud. Díganle a esa persona que deje de hacer lo que tanto le gusta. Y a eso me refiero cuando yo digo no dejes de hacer las cosas que te gustan e incluso comienza a hacer las cosas que te gustan. Si eso no te representa un peligro o un riesgo para tu salud, haz las cosas que te gustan, no te dejes llevar por el que dirán, porque esto no se ve bien, porque ya yo estoy muy vieja para esto. Este es el momento. Si no es ahora, ya no es, es más nunca. Y ahora ya no tienes nada que perder. Ahora tienes el tiempo, no dediques lo que te queda de vida en sacrificarte por otras personas, en sacrificar tu vida en decir, no, es que esto no está bien, es que esto no es lo correcto, es que, si a ti te gusta, si lo quieres hacer, si quieres aprender a bailar, si quieres aprender a pintar, si quieres hacer cosas de natación, si quieres bailar como esta señora, hazlo. Haz esas cosas que te gusten, no renuncies a eso que tanto te apasiona porque eso es una manera de morir en vida. Séptimo, cuida tu salud física. Es fundamental en todas las etapas de la vida, especialmente en la tercera edad, cuando tu cuerpo no responde como a los 30 años. Alimentos que antes tolerabas ahora pueden afectarte negativamente, aumentando colesterol o causando problemas digestivos. Adapta tu dieta y evita lo que te daña. Incorpora el ejercicio físico, aunque sea moderado, y acostúmbrate a visitar al médico regularmente para chequeos y tratamientos, especialmente si tienes condiciones como diabetes. No se trata solo de vivir más, sino de vivir con calidad. Controla tu peso y toma tus medicinas para mantener una buena salud y calidad de vida. Octavo, cuida tu salud mental. Esto es súper importante. En esta etapa de la vida, es importante durante toda la vida cuidar tu salud mental y tu bienestar emocional, pero en esta etapa es fundamental. No puedes permitir que los problemas, las tristezas, la nostalgia, la depresión te agobien. No puedes vivir en el pasado triste. No puedes estar aguantando cosas que ya no tienes por qué aguantar. No te puedes llenar de problemas, no puedes permitir que el estrés te domine, no puedes permitir que la amargura te haga infeliz. La vida, esta ya es una edad en la que tú ya no estás para aguantarle cosas a nadie ni para aguantar situaciones incómodas ni problemas. Es una edad en la que tienes que tuvelar por tu bienestar mental y por tu bienestar emocional. Entonces enfócate en ti, ponte tú de primero, tú eres la persona más importante en tu vida y en este momento más todavía. Deja las nostalgias, deja los problemas, deja los conflictos, no permitas que las personas te hagan daño, no permitas que la gente te amargue la vida. Tienes que pensar en ti, en tu bienestar. Haz meditación, haz yoga, haz respiración profunda, vete a caminar a un parque, disfruta tú de tu bienestar y piensa en tu bienestar y olvídate de las demás personas que lo que hacen es amargarte la vida. Cuídate tú, tu bienestar emocional. Noveno, no depender de otros. Es clave no solo en términos económicos y emocionales, donde ya es importante ser independiente, sino también en lo cotidiano. Si eres capaz de hacer tus cosas, hazlas. Esto te ayuda a sentirte útil y autónomo. Claro, algunas personas en la vejez pueden necesitar ayuda, pero si puedes manejar actividades diarias por ti mismo, como ir al mercado o bañarte, hazlo. Mantener tu independencia en todas las facetas de la vida te hace sentir bien y evita que te sientas una carga para otros. Es esencial esforzarse por ser independiente a cualquier edad, ya que esto contribuye significativamente a tu bienestar. Décimo, sentirte viejo e inútil. Esto es otra cosa que debe estar prohibida. Esas personas que dicen, Yo ya estoy vieja. No, yo ya no puedo hacer esas cosas porque es que ya estoy muy mayor. Pobrecita, yo ya no sirvo para nada. Si tú asumes esa actitud, tú te lo crees. Tú eres la primera persona que se está aniquilando. Tú eres la primera persona que se está invalidando. La actitud que ustedes tengan, la actitud con la que ustedes afronten la vejez es fundamental para tener una vejez más plena, más feliz y más fácil de llevar. No se sientan ustedes mismos viejos y derrotados porque si ustedes asumen esa actitud y son ustedes los primeros que se sienten acabados, su vida va a estar acabada. Al final, la vejez puede ser un capítulo vibrante y enriquecedor de la vida si evitamos estos errores comunes. Asumiendo una postura activa y comprometida, no solo añadimos años a nuestra vida, sino vida a nuestros años. Siguiendo estos consejos, la vejez no será una etapa de declive, sino una de las más ricas y gratificantes. Así que toma las riendas, revitaliza tu rutina diaria y vive cada día con propósito y pasión. Con estas acciones, garantizarás que tus años dorados brillen con plenitud y satisfacción. ¡Gracias!